hola bro si es bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un rtp de 95% también es la primera plataforma si es go guiada por la comunidad tú decides qué cajas aparecerán mañana sigue el enlace y abre las cajas muy buenas a todos amigos soy black tal estáis y bienvenidos una vez más al canal en el vídeo del día de hoy vamos a abrir la primera caja de toda la historia de CSGO así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver por qué está en cara let's go y vamos al lío chicos y chicas he comprado 25 cajas de alma de CSGO la primera caja de toda la historia caja que con la llave cuesta 40 euros he comprado 25 me he dejado todo lo que me ha dado papá noel por qué motivo vale tanto esta caja lo primero que puede tocar en la cabluga en chicos y chicas como sabéis aún no existe la factory new blujen que podría costar poder cientos de miles de euros o sea sería una auténtica barbaridad todo el mundo la está buscando y también por supuesto entre los cuchillos está los que estar de net en los cuales no puedes tocar más blujen el avp está muy revalorizada por el motivo de que aumentado muchísimo la caja antes no valía tanto ni de coña y estas armas también valen bastante dinero para hacer el contrato del acá por eso vale 40 euros cada una así que chicos y chicas que nos toca rezar que nos salga algo porque esta va a ser la última apertura que hago en esta casa así que espero que hayáis disfrutado los vídeos aquí y nos toca una de ese liguel hipnótico esta casa así que vacilando me quedó vea porque para que me toque este arma vamos a ver cuánto vale pues son 60 euros oye al menos hemos ganado dinero vamos al lío vamos a ver si nos toca algo como digo y bueno antes de nada feliz navidad espero que haberéis pasado unas excelentes fiestas esto parece una broma en cámara oculta factor in you qué mierdas es esto 85 euros no hay mucha diferencia la verdad entre factor in you stand track y mi de malware esto vente lo vale me esperaba un poquito más pero bueno nos ha tocado dos rosas una morada oye de momento la cosa no pinta nada mal pero como sabéis lo que buscamos es el acá y por supuesto chicos y chicas el cuchillo así que vamos a ver si tenemos suerte seguramente sea la última vez de toda la historia que ahora esta caja porque vale una auténtica barbaridad de dinero así que chicos y chicas espero que disfrutéis espero que os pongáis cómodos porque se puede venir un vídeo de locos y vamos a ver guau cuando salí esta caja yo creo que nadie se imaginaba todo lo que iba a acarrear no vuelve con el tema de los cuchillos se sacó el rabo yo creo que de todas las que hay aquí lo que todo el mundo buscaba estoy flipando como me pueden salir está atrás otra vez estoy flipando no me han salido tantas rosas seguidas y menos está atrás la probabilidad es súper reducida que por cierto otra cosa que habéis visto reducido el número de skins 1 2 3 4 5 6 7 8 9 más el cuchillo 10 que dentro de los cuchillos me parece que hay 60 tipos de cuchillos lo cual es una auténtica monstruosidad para ser la primera caja creo recordar que está el padre que está el crimson web o que está los crimson web también muy importante si nos toca uno factory new y si es un cambio ya gritamos como auténticos cabrones pero como digo es que la probabilidad es tan reducido a sacar un cuchillo importante aquí porque de tantos cuchillos que hay lo primero y luego que te salga en ese estado sería una auténtica o sea las probabilidades no sé si son más posibles de conseguir a dragon lores subir y que conseguir un bloque en esta caja porque como digo la cosa está muy complicada y por eso es uno de los fuera por ese es el cuchillo más caro de toda la historia que según el blufe acto seguido está el ojo sí factor y no tenemos factor y no chicos y chicas pues creo que no voy a tener tantas perdidas como pensaba y creo que la estampada no va a ser tan tan grande lo bueno de las azules es que vamos a poder hacer un contrato que nos salga alguna moradita interesante pero chicos y chicas nosotros ahora que hemos venido por favor en la acá donde estás que he sacado tres putas rosas en la web el lightning strike sería maravilloso sacarla en caja creo que nunca en mi vida la he sacado y por supuesto el cuchillito este es el peor este es el peor día de mi vida como se puede tener tan mala suerte sacar cuatro rosas y que sea la que no quiero que hay dos pero ostias estoy flipando es me cago en dios pero qué es esto que era mucho dinero era un 400 euros mil uno qué está pasando la casa esta me está vacilando ese plan bueno te vas pues te vacilo como nadie lo ha hecho en tu vida compañero lo mejor horrible lo que es lo que estoy viendo bueno dragon tattoo factory new por favor está atrás de puta madre esta tiene que valer pasta esta tiene que valer más creo que vale más que la de seligel 105 euros efectivamente como veis las moradas simplemente por dar la posibilidad de conseguir ese acá blue gm están súper súper disparadas pero ostias yo creo que este vídeo ha sido el que más me ha vacilado en toda la historia del puñetero juego pero literalmente mira hemos visto la capasar maravilloso porque otra cosa no pero no tocarme venga va ahora lo mejor hago contrato simplemente para hacer a más de moradas y cuántas moradas tengo por ciento tengo una tengo dos tengo tres tres pero una con esta otra cuatro debería salir al menos me puedo ver se puede venir se puede venir un contrato se mueven un contrato a saber si el juego es bueno y me me da por lo menos una moradita más oye o un cuchillo entre cuchillo moradita vale por nada a por el último chicos y chicas 42 cada una que ha abierto 40 a ver cuántas azules tengo para hacer contrato vale vamos a hacer una cosa vamos a dar contra todo en la caja que está de net vamos a ver que salen chicos ya tengo todas las armas que es lo que vamos a hacer dos contratos de armas azules para conseguir un arma morada de esta colección y luego ya con la morada que tengamos hacemos el contrato y ya toman por culo así que vamos por el primero chicos y chicas no sale mal no sale una mac 7 suaja que mierda es eso por favor sólo espero de corazón que el siguiente contrato sea el bueno porque mamá tenemos ahora sí tengo más tengo 7 a ver bueno pues voy a hacer esto a ver te gusta 60 por ciento ahora de que me salgo contra el bueno por favor es por favor cuando cuando el juego te quiere vacilar cuando el juego te quiere vacilar chicos esto es perder dinero lo que voy a hacer es perder dinero tengo un 15 por ciento de que me salga el puñetero acá tengo otro 15 por ciento que me salga la deagle que me va a salir para acabar el vídeo y que os ríes todo de mí y luego tenemos un 60 a un 70 por cierto de que nos salga puta mierda o sea literalmente así que chicos y chicas esto es la febrera de la vida en fin ha estado bien o sea seamos sinceros haberéis echado la risa de vuestra vida me ha salido 5 deagles tenemos esta glock que serán 100 euros a lo mejor aquí 400 euros habré perdido cerca de la mitad del dinero no ha sido una catástrofe así que chicos y chicas esperen el corazón que ha disfrutado el vídeo del día de hoy si ha sido así realmente al botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao y